Horas de angustia tras la misteriosa desaparición de Vittorio Missoni, hijo del diseñador de moda italiano, Otavio Missoni, en Venezuela. La avioneta en que viajaba junto a otros tres compatriotas desapareció ayer en el archipiélago de Los Roques. Hace exactamente cinco años, otra avioneta desapareció en la zona para siempre con ocho italianos a bordo.